Robert Louis Stevenson fue un novelista, cuentista, poeta y enseñista británico. Conocido principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura como La Isla del Tesoro y la popular novela de horror, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Heiss. El libro que leemos hoy de título La Puerta del Señor Maletroitz reúne algunos detalles de misterio pero finalmente acabará siendo una historia de amor. Y ya vamos a dar comienzo a la espera de que sea de tu agrado. La Puerta del Señor Maletroitz Un cuento de Robert Louis Stevenson Denis de Bailloux lo había cumplido un 22 años, aunque se consideraba ya un hombre maduro y un caballero muy dotado por añadidura. Los muchachos se formaban muy rápido en aquella época dura de guerra. Y cuando alguien ha participado en una batalla campal y en una docena de ataques, ha matado un hombre de manera honorable y sabe un par de cosas sobre estrategia y sobre la humanidad, sin duda hay que perdonarle cierto alarde en la manera de andar. Al caer la tarde, después de ensillar su caballo con el debido cuidado y de cenar con la debida calma, salió a hacer una visita con muy buena disposición de ánimo. No era un modo de proceder muy sabio por parte del joven. Habría hecho mejor quedándose junto al fuego o yéndose modestamente a la cama, ya que la ciudad estaba llena de tropas de Borgoña e Inglaterra bajo un mando mixto y, aunque Denis tenía un salvo conducto, de poco le serviría en un encuentro fortuito. Era septiembre del año 1429. El tiempo se había recurrecido. Un viento variable acompañado de un silbido agudo y cargado de lluvia azotaba la comarca. Las hojas caídas alborotaban por las calles. En algunos puntos se veía ya alguna ventana iluminada. El ruido de los soldados disfrutando con la cena llegaba a modo de ráfagas desde el interior y era tragado y arrastrado por el viento. Empezaba a hacerse de noche rápidamente. La bandera de Inglaterra, que ondeaba en lo alto del chapitel, se volvía cada vez más tenue en contraste con las nubes que pasaban veloces. Era ya tan sólo una pequeña mancha negra como una golondrina en el caos tumultuoso y plomiso del cielo. Cuando cayó la noche, se alzó el viento y empezó a aullar bajo los arcos y a rugir entre las copas de los árboles del valle sobre el que se encontraba la ciudad. Dennis de Ballyu anduvo deprisa, y muy pronto estaba ya llamando a la puerta de su amigo. Pese a que se había prometido quedarse sólo un rato para regresar pronto, el recibimiento de bienvenida fue tan agradable y… Le retrasaron tantas cosas que era ya bien pasada la medianoche cuando se despidió en el umbral de la puerta. Entretanto, el viento había vuelto a cesar. Era una noche oscura como una tumba. Ni una estrella, ni un centelleo de luz se colaba por el doser que formaban las nubes. Denny no era un buen conocedor de las intrincadas sendas de Châtel-Landón. Incluso a la luz del día había tenido algunas dificultades para encontrar el camino. Ahora, en esta oscuridad absoluta, pronto se vería perdido por completo. Sólo estaba seguro de una cosa. Debía seguir subiendo la colina, ya que la casa de su amigo estaba situada en el extremo inferior, o a la cola de Châtel-Landón, mientras que la posada estaba en la parte superior, a la cabeza, bajo el gran capitel de la iglesia. Con esta única pista, tropezaba y tanteaba ciegas, respirando con más libertad en lugares abiertos donde había un amplio retazo de cielo en lo alto, palpando la pared en lugares cerrados y sofocantes. ¡Qué situación tan enigmática y misteriosa! Estar así, sumergido en una negrura opaca, en una ciudad casi desconocida. Las posibilidades que abre el silencio son aterradoras. El contacto de la mano que explora con las frías barras de las ventanas causa en uno un sobresalto como si la mano hubiera tocado un sapo. Las irregularidades del pavimento le ponen el corazón en la boca. Una zona de oscuridad más densa amenaza con una emboscada, o un abismo en el sendero, y, donde el aire es más claro, las casas adquieren una apariencia que aturde y extraña, como si quisieran desviarle a uno aún más de su camino. Para Dennis, que tenía que regresar a su pusada sin llamar la atención, este paseo suponía un verdadero peligro y le producía un verdadero malestar. Iba cauteloso y valiente al mismo tiempo, y a cada esquina se detenía para observar. Durante algún tiempo había estado recorriendo una senda tan estrecha que podía tocar una pared con cada mano. Pero el camino empezó a abrirse y a descender bruscamente. Estaba claro que por ahí ya no iba en dirección a su posada. Pero la esperanza de ver un poco más de luz le tentó continuar hacia adelante para explorar. La senda terminaba en un terraplén con un muro, con atalayas que ofrecía una vista entre las casas altas, como desde una espillera, al valle oscuro e informe, varios centenares de pies más abajo. Dennis bajó la vista y pudo observar unas pocas cimas de árboles oscilando y una única mota de resplandor allá donde el río daba una presa. El tiempo estaba aclarando y el cielo se había iluminado, como si quisiera mostrar la silueta de las nubes más grandes y el contorno oscuro de las colinas. Según se adivinaba, bajo aquella luz trémula e incierta, la casa que estaba a su izquierda tenía muy buena apariencia. Estaba coronada con algunos pináculos y cumbres de pequeñas torres. Desde el bloque principal se proyectaba de manera prominente la forma redondeada de la parte trasera de una capilla, que estaba bordeada con contrafuertes. La puerta estaba protegida bajo un porche enorme con figuras esculpidas del que sobresalían dos grandes cárgolas. Las ventanas de la capilla brillaban a través de una intrincada trasería con una luz que parecía provenir de muchos cirios y que proyectaba los contrafuertes y el tejado puntiagudo en una oscuridad más intensa contra el cielo. No había duda de que se trataba de la residencia de alguna gran familia de los alrededores. Y como a Denis le recordaba a una casa que tenía en la ciudad, en Burkes, se quedó algún tiempo contemplándola y calibrando mentalmente la habilidad de los arquitectos y los miramientos de ambas familias. Parecía no haber otro paso al terraplén que el sendero por el cual había llegado. Así que sólo podía retroceder sobre sus pasos, aunque ahora, al menos, tenía una noción de sus inmediaciones y esperaba gracias a esto dar con el camino principal para regresar rápidamente a la posada. No contaba con una serie de accidentes que harían de esa noche la más memorable de su vida, pues no había retrocedido más de cien yardas cuando vio que una luz se acercaba hacia él y oyó unas voces que hablaban y retumbaban en el sendero. Era un grupo de soldados haciendo la ronda nocturna. Denis reparó en que todos habían estado bebiendo sin restricción y, por tanto, no estarían de humor para ser demasiado exigentes con los salvoconductos o con la sutileza de la guerra caballeresca. Era tan probable que lo mataran como a un perro y que lo dejaran donde cayera, como que no. La situación era alentadora pero inquietante. Sus propias linternas le ocultarían y no podrían verle, reflexionó, y confiaba en que las voces huecas de los soldados ahogarían el ruido de sus pisadas. Tal vez si intentaba ser veloz y silencioso, pudiese evitar que le dieran cuenta de su presencia. Desgraciadamente, cuando se volvió para emprender la retirada, pisó un canto rodado con el pie y resbaló, cayó contra la paleta emitiendo un quejido y su espalda retumbó ruidosamente sobre las piedras. Oyó dos o tres voces que preguntaban quién iba, algunas en francés, algunas en inglés, pero Denis empezó a correr por el sendero sin responder. Una vez en el terraplén se detuvo para mirar hacia atrás. Continuaban llamando y siguiéndole, que justo en ese momento doblaron el paso para dirigirse en su busca, haciendo un ruido considerable cuando chocaban las armas y moviendo continuamente las linternas de derecha a izquierda, alternativamente por las estrechas fauces del sendero. Denis echó una ojeada a su alrededor y, de un salto, se introdujo en el porche. Allí podría evitar que le dieran o, si eso era esperar demasiado, al menos se hallaría en una posición excelente tanto para el diálogo como para la defensa. Con esta idea en mente, desenvainó la espada e intentó apoyar la espada contra la puerta. Para su sorpresa, ésta cedió con el peso de su cuerpo y, pese a que se volvió rápidamente, la puerta continúa girando hacia atrás, sobre los cornes lubricados y silenciosos, hasta que da la totalmente abierta, dejando a la vista un interior oscuro. Cuando a uno le llegan las cosas de una manera oportuna, no es capaz de ser crítico con el cómo o el por qué, pues el interés personal inmediato parece justificación suficiente para los hechos más extraños y revolucionarios en nuestro quehacer cotidiano. Así que Dennis, sin dudarlo un momento, dio un paso hacia el interior y cerró parcialmente la puerta tras sí para ocultar su escondite. No había pensado ni por un momento en cerrarla del todo, pero, por alguna inexplicable razón, quizá debido a un resorte o a un contrapeso, la gran masa de roble macizo se le escapó de los dedos y se cerró con un golpe que retumbó de una manera temible. Luego se oyó un ruido como si una palanca automática hubiera quedado encajada. En aquel mismo momento la ronda llegó a Terraplén. Continuaban llamándoles con gritos y maldiciones. Los oía buscando por las esquinas oscuras incluso oyó el mango de una lanza golpetear contra la puerta detrás de la cual se encontraba él. Pero aquellos caballeros estaban demasiado alegres para perder el tiempo y pronto descendieron por un sendero tortuoso que Dennis no había observado y se fueron perdiendo de vista poco a poco al tiempo que sus voces se apagaban entre las murallas salmenadas de la ciudad. Dennis respiró de nuevo. Les dio un plazo de unos minutos por miedo a posibles imprevistos y después se puso a buscar a tiendas algún modo de abrir la puerta para poder escabullirse. La puerta era muy lisa. No tenía ni una manilla ni una moldura ni nada que sobresaliera de ningún modo. Introdujo las uñas por los bordes y tiró hacia él pero la masa era inamovible. Intentó sacudirla. Era firme como una roca. Dennis de Ballyu frunció el seño y dejó escapar un pequeño y silencioso silbido. ¿Qué le pasaba a aquella puerta? se preguntó. ¿Por qué estaría abierta? ¿Cómo había llegado a cerrarse tan fácilmente y de manera tan eficaz tras él? Había algo oscuro y secreto tras todo aquello que carecía de significado para la imaginación del joven. Parecía una trampa y, sin embargo, ¿quién podía imaginar una trampa en una callejuela tranquila y apartada como aquella y en una casa tan próspera e incluso de aspecto tan noble? No obstante, fuera o no una trampa, de manera intencionada o no, el hecho es que allí estaba él, completamente atrapado y a fe suya que no veía forma alguna de salir de allí. La oscuridad empezaba a pesarle. Prestó atención. Afuera todo estaba en sollozante, en silencio, pero dentro y bastante cerca creyó oír un débil suspiro, un débil susurro, un pequeño crujido furtivo, como si estuvieran a su lado muchas personas, procurando sigilio, controlando incluso la respiración y con un secretismo extremo. La idea se le estremeció en lo más profundo y de pronto dio media vuelta de un salto, como si tuviera que defender la vida. Entonces, por primera vez, se percató de una luz a la altura de los ojos y a cierta distancia en el interior de la casa, un hilo de luz vertical que se ensanchaba por la parte inferior, como la luz que puede escapar entre dos aleros de un lápiz que cuelga sobre una puerta. solo ver algo era ya un alivio para Dennis. Era como un trozo de tierra firme para alguien que estuviera luchando en una marisma. Empezó a pesar en ello con avidez. Pensaba sin dejar de mirarla con atención intentando recomponer lo que estaba ocurriendo a su alrededor de una manera lógica. Evidentemente tenía que ver una escalera para poder subir desde el nivel en que se encontraba hasta el de la entrada iluminada y, de hecho, creyó atisbar otro hilo de luz tan fino como una aguja y tan débil como una fosforescencia que quizás se reflejaba a lo largo de la madera pulida de una barandilla. Desde que había empezado a sospechar que no estaba solo, el corazón le había empezado a latir con una violencia exficiante y se había adueñado de él un deseo intolerable de acción. Casi encontrarse en peligro de muerte. ¿Qué podría ser más natural que subir inmediatamente la escalina hasta levantar la cortina y afrontar la dificultad que le amenazaba? Por lo menos estaría tratando con algo tangible y saldría de la oscuridad. Empezó a avanzar despacio con las manos extendidas hasta que su pie chocó con el primer escalón. Entonces ascendió rápidamente por la escalera. Se detuvo un momento para recomponerse, levantó el tapiz y entró. Se encontró en una gran habitación de piedra pulida. Había tres puertas, una a cada uno de los tres lados, todas cubiertas de forma similar por tapices. El cuarto lado tenía dos grandes ventanas y una gran chibenea de piedra con el escudo de armas de los Maletrois tallado en ella. Denis reconoció las figuras del blasón y sintió una gran satisfacción por encontrarse en tan buenas manos. La habitación estaba muy iluminada, tenía pocos muebles, a excepción de una mesa muy maciza y una o dos sillas. La chimenea estaba apagada y había unas pocas cenizas diseminadas por el pavimento. Sin duda estaban allí desde hacía días. En una silla alta al lado de la chimenea y mirando hacia el lugar por donde había entrado Denis, había un caballero anciano y pequeño con una esclavina de piel sobre los hombros. Estaba sentado con las piernas cruzadas y las manos colocadas una sobre otra y tenía una copa de vino aromático a la altura del codo, en una repisa de la pared. La expresión de su semblante reflejaba un aire tremendamente masculino, no propiamente humano, sino más bien como el que se aprecia en un toro, en un chivo o en un berraco doméstico, algo equívoco y halagueño, codicioso, brutal y peligroso. El labio superior excesivamente apultado parecía hinchado por efecto de un golpe o de un dolor de muelas y la sonrisa, las cejas puntiagudas y los pequeños ojos de mirada intensa ofrecían una expresión extravagante y malvada, casi cómica. Tenía la cabeza cubierta de hermosos cabellos blancos como los de un santo que caían lacios formando un único rizo sobre la esclavina. La barba y el bigote eran de una dulzura y veneración extremas. La edad, probablemente a consecuencia de excesivos cuidados, no había dejado huella en sus manos y eso que la mano de Maltroyd era bien famosa. Sería difícil imaginar algo de diseño tan carnal y a la vez tan delicado, sus dedos afilados y sensuales eran como los de una de las mujeres de Leonardo. La bifurcación del pulgar presentaba una marcada por tu verancia. Cuando la mano estaba cerrada, tenía las uñas perfectamente arregladas y llamaban la atención por su color blanco mortecino. Lo que hacía su aspecto diez veces más temible era que un hombre con manos como aquellas las tuviera devotamente plegadas, la una cruzada sobre la otra en el regazo, como virgen y mártir. Que un hombre, con una expresión tan intensa y tan sorprendente, estuviera sentado en su silla contemplando a la gente fijamente, sin pestañear, como un dios o como la estatua de un dios. Su quiescencia parecía irónica y traicionera. No se ajustaba en absoluto a su apariencia. Se trataba de Alain, señor de Maletroit. Denise y él se miraron en silencio durante uno o dos segundos. Haga el favor de pasar, dijo el señor de Maletroit. Le he estado esperando durante toda la tarde. No se había puesto en pie, pero acompañó sus palabras con una sonrisa y una pequeña inclinación de cabeza llena de cortesía. En parte por la sonrisa, en parte por el extraño burmullo musical con el que señor Maletroit introdujo su observación, Denise sintió un fuerte estremecimiento de verdadera repugnancia que le llegó hasta el tuétano. Y, debido a la repugnancia y a la confusión de su mente, apenas lograba juntar dos palabras para responder. Temo que se trate de un error por partida doble, dijo. No soy la persona que supone. Y, parece que usted esperaba una visita. En lo que a mí respecta, nada podría estar más lejos de mi pensamiento o de mi intención que esta intrusión. Bueno, bueno, respondió con indulgencia el anciano caballero. Aquí está que es lo importante. Siéntese, amigo mío, y póngase cómodo. Enseguida arreglaremos nuestros pequeños asuntos. Denise se dio cuenta de que la situación seguía pendiente de cierto malentendido y se apresuró a continuar con las explicaciones. La puerta de su empezó la puerta a mi puerta, preguntó el anfitrión alzando las cejas puntiagudas. Un pequeño e ingenioso artefacto, dijo encogiéndose de hombros. Un capricho hospitalario. Usted por sí mismo. No tenía muchos deseos de conocerme. Nosotros los ancianos esperamos esa actitud de resistencia de vez en cuando y, cuanto ataña al honor, no nos detenemos hasta que encontramos el modo de sobreponernos. Usted llegó sin ser invitado, pero créame, es usted muy bienvenido. Continúa estando en un error, señor, dijo Denise. No puede haber nada que tratar entre usted y yo. Yo soy un extraño en estos parajes, me llamo Denise de Messie le interrumpió. Deje que tenga mi propia opinión sobre el asunto, probablemente en este momento difiera de la suya, añadió, mirándole de reojo. Pero el tiempo dirá quién tiene la razón. Denise estaba convencido de que se trataba con un chiflado. Se sentó encogiendo los hombros, dispuesto a esperar el resultado. Siguió una pausa durante la que le pareció distinguir un murmullo apresurado como de una oración pronunciada detrás del tapiz justo enfrente de él. Algunas veces daba la impresión de que participaba una sola persona, a veces dos, la vehemencia de la voz. A pesar de su tono apagado, parecía indicar bien un gran apremio, bien una profunda agonía de espíritu. Se le ocurrió que aquel tapiz podría cubrir la entrada de la capilla que había visto desde fuera. Mientras tanto, el anciano caballero inspeccionaba con una sonrisa a Denis de pies a cabeza y de vez en cuando emitía unos pequeños sonidos como los de un pájaro o un ratón que parecían indicar un alto grado de satisfacción. Pronto la situación se hizo insoportable y Denis para darle fin comentó que ya había cesado el viento. El anciano estalló en una risa silenciosa tan prolongada y violenta que se puso completamente colorado. Denis se levantó al instante y se colocó el sombrero con gesto ceremonioso. —Señor, dijo, si está usted de acuerdo, me ha agraviado en grado sumo, y si no lo está me enorgullezco de ser capaz de encontrar mejor entretenimiento que el de hablar con lunáticos. soy consciente de que ha estado riéndose de mí desde el primer momento. No ha querido escuchar mis explicaciones. Ahora ningún poder sobre la tierra me retendría aquí ni un momento más y, si no puedo encontrar la salida de una manera más decente, haré la puerta trizas con mi espada. El señor maletro y danzó la mano derecha con el dedo índice y el meñique extendidos y moviéndola de un lado a otro hacia Denis dijo. Querido sobrino, siéntese. ¿Sobrino? Respondió Denis. Está usted mintiendo y chasqueó los dedos delante del rostro del anciano. Siéntese, privón, exclamó el anciano caballero esta vez con una voz áspera como el ladrillo de un perro. No pensará, continuó, que cuando mandé a hacer el pequeño artilugio para la puerta fue sólo único que ideé. Si prefiere estar atado de pies y manos hasta que le duela los huesos póngase en pie e intenta escapar. Si elige continuar siendo un petimetre libre que tiene una conversación agradable con un viejo anciano entonces quédese tranquilamente sentado donde están y que Dios le acompañe. ¿Quiere decir que soy un prisionero? inquirió Denis. Yo me limito a enunciar los hechos, respondió el otro. Preferiría que usted mismo sacara sus conclusiones. Denis volvió a sentarse. Aparentemente consiguió mantener la compostura pero por dentro, cuando no le hervía la sangre de furia se le helaba de miedo. Ya no estaba tan convencido de encontrarse en manos de un loco y si el viejo caballero estaba en su sano juicio por amor de Dios qué suerte le depararía qué absurda o trágica aventura le estaba sucediendo qué expresión debía adoptar. Mientras reflexionaba sobre la desagradable situación el tapiz que colgaba por encima de la puerta de la capilla se alzó y un cura alto ataviado con las vestiduras propias de su condición avanzó hacia ellos. Tras mirar a Dennis con detenimiento muy interesado durante un buen rato dijo algo al señor de maletroite en voz baja. ¿Se encuentra más animada? preguntó este último. está más resignada señor respondió el cura. Que Dios nuestro señor la ayude es tan difícil de complacer dijo con desprecio el anciano. Un mozo prometedor de buena cuna y además elegido por ella como ¿qué más podrá querer esa mujer? La situación no es corriente para una joven dama dijo el otro y es de algún modo exasperante por la turbación a la que se ve sometida. Debió haber pensado en esto antes de empezar el baile. Yo no lo elegí Dios lo sabe pero ya que ella se ha metido en esto por nuestra señora continuará hasta el final. Y luego dirigiéndose a Dennis preguntó «Messie ¿puedo presentarle a mi sobrina? Ella ha estado esperando su llegada me atrevería a decir con mayor impaciencia incluso que yo». Dennis se había resignado de buen talante solo deseaba llegar a saber lo peor lo más rápidamente posible así que se puso en pie de inmediato y asintió en señal de consentimiento. El señor de Maletroit siguió su ejemplo y se dirigió hacia la puerta de la capilla moviéndose con dificultad con ayuda del brazo del capellán. El cura apartó el tapiz y entraron los tres. El edificio tenía elementos arquitectónicos de considerable ostentación. Una arista ligera arrancaba de seis fuertes columnas y ascendía terminando en dos lujosas dovelas situadas en el centro de la bóveda. El recinto terminaba detrás del altar con una pared curva repujada y calada con una sobreabundancia de adornos en relieve y perforada por muchas ventanas con forma de estrella de trébol o de círculo. Estas ventanas estaban vidriadas de manera imperfecta y permitían que el aire nocturno circulara libremente por la capilla. Los cerca de cincuenta sirios que ardían sobre el altar se apagaron despiadadamente y la luz pasó por muchas fases distintas de brillo y de semieclipse. Sobre los escalones delante del altar había una joven arrodillada lujosamente ataviada como una novia. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Denis cuando observó el atuendo de la joven intentó desesperadamente quitarse de la cabeza la conclusión que parecía imponerse a su entendimiento. No podía ser no debía ser lo que él estaba temiendo. Blanche dijo el señor de Maletroit en un tono de lo más aflautado aquí hay un amigo que quiere verte querida mía vuélvete y ofrece tu preciosa mano. Es bueno que seas devota pero hay que ser educada sobrina mía. La muchacha se puso en pie y se volvió hacia los recién llegados. Se movió toda de una pieza cada línea de su cuerpo joven y lozano expresaba vergüenza y agotamiento. Avanzaba con la cabeza baja mirando al suelo. En el curso de su avance sus ojos dieron con los pies de Denis de Ballyu unos pies de los que Denis se enorgullecía cabe decir que justamente y que adornaba del modo más elegante incluso cuando viajaba. Ella hizo una pausa como si las botas amarillas le hubiesen revelado un significado sorprendente y echó una ojeada al rostro de su dueño. Sus ojos se entrecortaron los labios de ella palidecieron soltó un grito agudo se cubrió el rostro con las manos y se desplomó sobre el suelo de la cabilla. Este no es el hombre dijo ella tío no no es este no el señor de Maletro y gorgeó en señal de conformidad por supuesto que no dijo eso ya lo esperaba fue lamentable que no pudiesen recordar su nombre de veras exclamó de veras nunca había estado con este hombre antes nunca ni siquiera le he visto y no quiero volver a verle señor dijo volviéndose hacia Denis si es usted un caballero confirmará mis palabras le he visto alguna vez o me ha visto alguna vez antes de esta hora desventurada en lo que a mí se refiere nunca he tenido ese placer contestó Denis he conocido a su agraciada sobrina por primera vez aquí y ahora el anciano caballero se encogió de hombros me entristece mucho oíde eso dijo pero nunca es tarde yo no conocía mucho más a mi difunta señor antes de casarme con ella lo que prueba añadió con una sonrisa que estos matrimonios improvisados puede a menudo crear a largo plazo un excelente entendimiento como el novio ha de tener voz en el asunto le dejaré dos horas para que recupere el tiempo perdido antes de proceder con la ceremonia y diciendo esto empezó a andar hacia la puerta el clérigo iba tras él la muchacha se puso de pie al momento tío no puede estar hablando en serio dijo declaro ante Dios que me clavaré un puñal antes de ser obligada a casarme con este joven mi corazón se revela Dios prohíbe matrimonios de este tipo está deshonrando sus blancos cabellos ay tío apiádese de mí no hay mujer en este mundo que no prefiera la muerte a una boda como esta es posible añadió titubeante que todavía no me crea que piense que este y señaló a Denis turbada por la irritación y el desprecio y piense que se trata de este hombre francamente respondió el anciano caballero deteniéndose en la entrada francamente sí pero déjame que te explique de una vez por todas Blanche de Mateletroide como veo yo este asunto cuando se te metió en la cabeza deshonrar esta familia y el nombre que he llevado en la guerra y en la paz durante más de seis décadas perdiste el derecho no sólo a poner en duda mis designios sino a mirarme directamente al rostro si tu padre estuviera aún vivo te habría escupido y echado de casa él sí que tenía mano de hierro ya puedes dar gracias a Dios porque sólo tienes que tratar con una mano de terciopelo señorita era mi deber casarte lo antes posible movido únicamente por la buena voluntad he tratado de encontrar a un galán para ti y creo que lo he conseguido pero ante Dios y todos los santos ángeles Blanche de Maleretroit si no lo he hecho me importa un comino así que permíteme que te recomiende que seas educada con nuestro joven amigo porque te doy mi palabra tu próximo novio puede que resulte menos apetecible y dicho esto salió con el capellán pisándole los talones el tapiz cayó tras la salida de ambos la joven se volvió hacia Denis con los ojos brillantes ¿qué puede significar todo esto señor? preguntó solo Dios lo sabe respondió Denis tristemente soy un prisionero en esta casa que parece estar llena de locos esto es lo único que sé y no entiendo nada le ruego tenga la bondad de decirme cómo llegó hasta aquí preguntó él se lo contó lo más brevemente que pudo en cuanto al resto añadió quizá deba usted seguir mi ejemplo y así dar respuesta a todos estos enigmas dígame por amor de Dios ¿en qué cree usted que acabará todo esto? ella guardó silencio inmóvil durante un momento él podía ver cómo le temblaban los labios y cómo un fulgor febril irrumpía en aquellos ojos y lágrimas entonces la muchacha se apretó la frente con las manos hay como me duele la cabeza dijo en un tono que reflejaba su agotamiento por no hablar de mi pobre corazón pero usted tiene derecho a conocer mi historia por poco digna de una dama que pueda aparecer me llamo Blanche de Maletroit llevo sin padre ni madre desde uff desde siempre y ciertamente he sido muy feliz toda la vida hace tres meses un joven capitán empezó a sentarse a mi lado en la iglesia todos los días yo me daba cuenta de que le gustaba sé que yo tengo mucha culpa pero estaba tan contenta de que alguien me quisiera cuando me pasó una carta me la llevé a casa y la leí con gran placer desde entonces me ha escrito muchas estaba tan ansioso por hablar conmigo pobre hombre y continuamente me pedía que algún día dejara la puerta abierta al caer la tarde para que pudiéramos tener dos palabras en la escalera pues sabía cuánto confiaba en mí mi tío en este punto empezó a sollozar un poco y tuvo que esperar unos minutos antes de poder continuar mi tío es un hombre duro pero muy astuto dijo al fin ha protagonizado muchas azallas en la guerra y fue una persona importante en la corte en los viejos tiempos la reina Isabel confiaba mucho en él no puedo decir cómo empezó a sospechar de mí pero es difícil ocultarle nada y esta mañana según veníamos de misa tomó mi mano en la suya me obligó a abrirla y leyó la breve carta mientras andaba a mi lado todo el camino cuando terminó de leerla me la devolvió muy educadamente en ella había otra petición para que dejara la puerta abierta y esto es lo que nos ha llevado a los dos a la ruina mi tío de manera inflexible no me ha dejado salir de mi habitación hasta la caída de la tarde y luego me ha ordenado que me vistiera como me ve usted ahora una mofa grotesca para una joven no cree supongo que al no poder persuadirme de que le dijera el nombre del joven capitán ha debido de preparar una trampa para él en la cual ay ha caído usted por la cólera de Dios yo preveía un gran trastorno porque cómo podría saber si él querría tomarme como esposa en unas condiciones tan extremas puede que tan solo estuviera tonteando conmigo desde el principio o puede que considerara que yo me he rebajado demasiado pero verdaderamente nunca imaginé un castigo tan vergonzoso como este nunca pude pensar que Dios permitiría que una muchacha tuviera que sufrir semejante deshonra delante de un joven ahora ya se lo he contado todo lo único que puedo esperar es que no me deteste Dennis le dedicó una reverencia señora dijo me ha hecho un honor con su confidencia ahora queda pendiente que yo pruebe que no soy desmerecedor de este honor ¿se encuentra cerca el señor de Maletroid? creo que está afuera escribiendo en la sala le respondió ¿me permite que la lleve hasta allí señora? preguntó Dennis ofreciendo su mano con modales sumamente corteses ella aceptó y la pareja abandonó la capilla Blanche muy decaída y abochornada mientras Dennis se paponeaba consciente de su visión y con la certeza infantil de que lograría cumplir con honor el señor de Maletroid se puso en pie para recibirlos con diferencia irónica señor dijo Dennis con el talante más ostentoso posible creo que de tener la oportunidad de decir algo respecto a este matrimonio y permítame que lo diga ahora mismo que no seré partícipe de violentar los deseos de esta joven si me hubiese sido ofrecida libremente habría aceptado orgullosamente su mano pues me doy cuenta de que es tan buena como bella pero tal y como están las cosas ahora señor tengo el honor de rehusar Blanche le miró con gratitud pero el anciano caballero tan solo sonreía y sonreía hasta que su sonrisa se hizo positivamente desagradable para Dennis me temo monsieur de value dijo que no acaba de comprender la opción que le brindo sígame se lo ruego hasta aquella ventana y le guió hasta una de las grandes ventanas que no se cerraban por la noche observará continuó que hay un anillo de hierro en la mampostería superior y atravesándolo una cuerda muy efectiva ahora preste atención a mis palabras en caso de que encontrara usted insuperable su falta de apego hacia la persona de mi sobrina le haría colgar de esa ventana antes del amanecer lamentaré mucho tener que proceder de manera tan extrema puede creerme pues no deseo su muerte ni modo sino asentar a mi sobrina en la vida por otra parte así habrá de terminar si se muestra obstinado usted monsieur de Vallure procede de una buena familia pero ni aunque descendiese de carlo magno podría rechazar la mano de un maletroit impunemente ni aún en el caso de que yo hubiese sido tan frecuentada como la carretera de parís o tan horrenda como la górgola que cuelga sobre la puerta de mi casa ni mi sobrina ni usted ni siquiera mis propios sentimientos cuentan en este asunto está en juego el honor de esta casa creo que usted es el culpable por lo menos ahora forma usted parte del secreto y apenas puede sorprenderse de que le pida que borre la mancilla si no estuviera dispuesto su sangre pesará sobre su propia conciencia no es que me vaya a compracer demasiado tener sus interesantes restos bajo mis ventanas golpeando un talón contra otro con la brisa pero tener medio pan es mejor que no tener nada y si no puedo reparar el deshonor por lo menos detendré el escándalo se hizo una pausa creo que hay otras formas de arreglar enredos de este tipo entre caballeros dijo Dennis lleva una espada y según he oído la ha usado con distinción el señor de Maletroit hizo una señal capillán este cruzó la habitación azancada largas y silenciosas y alzó el tapiz que cubría la tercera puerta de las tres enseguida lo soltó de nuevo pero Dennis tuvo tiempo de ver un pasadizo polvoriento lleno de hombres armados cuando era algo más joven habría estado encantado de hacerle el honor messire de baulieu dijo el señor Alain pero ahora soy demasiado viejo un fiel reten es el recurso de la edad y yo debo emplear las fuerzas que tengo esta es una de las cosas más duras que debe soportar un hombre a medida que entran años pero con un poco de paciencia uno se acostumbra incluso a esto usted y la señora parecen preferir la sala para pasar las dos horas que le quedan y como no tengo deseo de interferir en su preferencia se la cedo para que haga uso de ella con todo el placer del mundo no se apresure añadió alzando la mano cuando vio la mirada peligrosa que asomaba en el rostro de Dennis si le repele la idea de morir ahorcado habrá tiempo suficiente después de esas dos horas para arrojarse por la ventana o sobre las lanzas de mi reten dos horas de vida son dos horas de vida pueden suceder muchas cosas incluso en un lapso de tiempo tan corto además si interpreto correctamente la expresión de mi sobrina creo que ella todavía tiene algo que decirle no querrá estropear sus dos últimas horas con una falta de cortesía hacia ella Dennis miró a Blanche y ella le hizo un gesto implorante es probable que el anciano caballero se sintiese enormemente satisfecho con esta señal de entendimiento pues sonrió a los dos y añadió dulcemente si me da su palabra de honor messie de Ballyu de que esperará a que yo regrese después de las dos horas antes de intentar nada desesperado mandaré retirar mi retén para permitirle hablar con mayor intimidad con la señorita Dennis Dennis echó de nuevo una rápida ojeada a la muchacha esta parecía rogarle que aceptara le doy mi palabra de honor dijo el señor Maletroit hizo una inclinación de cabeza y se dispuso a abandonar la estancia moviéndose con dificultad mientras se aclaraba la garganta con aquel gorjeo gutural extraño y musical que había llegado ser tan irritante para Dennis primero se hizo con algunos papeles que se encontraban sobre la mesa luego fue hacia la boca del pasadizo y pareció dar una orden a los hombres detrás del tapiz por último salió a duras penas por la puerta por la que había entrado Dennis no sin antes volverse en el umbral para dirigir una última sonrisa acompañada de otra nueva inclinación de cabeza le seguía el capellán sosteniendo una lámpara de mano tan pronto estuvieron a solas Blanche avanzó hacia Dennis con las manos extendidas tenía el rostro encendido y lleno de agitación y los ojos brillantes de lágrimas usted no morirá exclamó ella se casará conmigo después de todo parece pensar señora respondió Dennis que temo en grado sumo la muerte oh no no dijo ella ya veo que no es usted un cobarde lo digo por mí no podría soportar que le asesinaran por semejantes escrúpulos temo que no estime la dificultad en su justa medida señora dijo Dennis lo que usted aceptaría por ser demasiado generosa podría yo no aceptarlo por ser demasiado orgulloso en un momento en el que se ha visto afectado por sentimientos nobles hacia mí ha olvidado lo que quizá deba a otros tuvo la decencia de no apartar la vista del suelo mientras decía esto y también una vez que hubo terminado como evitando contemplar la confusión que creaban sus palabras ella siguió callada un momento luego de repente empezó a andar hacia el otro lado de la sala cayó sobre la silla de su tío y rompió en suaves sollozos Dennis estaba completamente avergonzado miró a su alrededor como buscando inspiración y como vio un banco se sentó en él para hacer algo allí se quedó jugando con la vaina de su estoque deseando estar muerto una y otra vez miles de veces y enterrado bajo el montón de desperdicios de la cocina más desagradable de París recorrió la estancia con la mirada pero no encontró nada donde detenerla había tanto espacio entre los muebles la luz caía tan débil y triste sobre todo lo que les rodeaba el aire oscuro que asomaba por las ventanas se veía tan frío desde dentro que pensó que nunca había visto una iglesia tan grande ni un lugar tan melancólico como esta tumba los sollozos regulares de Blanz medían el tiempo como el tic-tac de un reloj leyó el emblema del escudo una y otra vez hasta que se le nubló la vista contempló las esquinas llenas de sombras hasta que las imaginó llenas de animales horribles y de vez en cuando volvía en sí con un sobresalto al recordar que sus dos últimas horas iban pasando y que la muerte estaba en camino a medida que pasaba el tiempo detenía cada vez con más frecuencia su mirada en la muchacha tenía el rostro inclinado hacia delante cubierto con las manos y de vez en cuando su cuerpo temblaba a causa del convulsivo hipo que le producía la pena incluso así no era un objeto desagradable para explayarse en él tan rolliza y sin embargo tan delicada tenía una piel morena y cálida y el cabello más hermoso pensó Dennis de toda la historia de la mujer las manos eran como las de su tío pero encajaban mejor al final de sus jóvenes brazos y parecían infinitamente suaves y acariciables recordó cómo brillaban sus ojos azules cuando le miraban llenos de furia pena inocencia y cuanto más se explayaba en sus perfecciones más fea aparecía a la muerte y más profundamente le afligía el remordimiento por las lágrimas continuas de la joven ahora creía que ningún hombre podría atreverse a abandonar un mundo que contuviera una criatura tan bella y que en ese momento habría dado cuarenta minutos de su última hora por haberse retractado de aquellas crueles palabras que había pronunciado de pronto oyeron el canto ronco y rasgado de un gallo que venía del valle oscuro por las ventanas ese sonido repentino tuvo el mismo efecto en el silencio que lo rodeaba que una luz en un sitio oscuro y les apartó bruscamente de sus reflexiones ay puedo hacer algo por ayudarle dijo ella alzando la mirada señora contestó Dennis sin venir del todo a cuento si he dicho algo que la ofendiera créame ha sido pensando en su propio bien no en el mío ella se lo agradeció con los ojos bañados en lágrimas sufro cruelmente por la posición en la que usted se encuentra continuó el mundo ha sido muy duro con usted su tío es la deshonra para la humanidad créame señora no hay ni un solo joven caballero en toda Francia que no se sintiera dichoso de tener la oportunidad que yo tengo la de morir por hacerle un pequeño servicio ya sé lo valiente generoso que puede ser usted contestó ella lo que quiero saber es si puedo serle yo de algún servicio ahora o más tarde añadió con estremecimiento por supuesto respondió el sonriendo déjeme sentarme a su lado como si fuera un amigo en lugar de un estúpido intruso intente olvidar la manera tan extraña en que hemos llegado a encontrarnos haga que mis últimos momentos transcurran agradablemente y así me hará el mayor servicio posible es usted muy galante añadió ella con una tristeza todavía más honda muy galante y eso de alguna manera me duele pero acérquese si quiere y si encuentra algo que decirme por lo menos puede estar seguro de que tendrá una persona que le escuchará ahí me siente valió estalló ahí me siente valió como puedo mirarle a la cara y volvió a sucumbir en llanto señora dijo denis tomando la mano de ella entre las suyas piense en el poco tiempo de que dispongo y en la gran amargura que me produce contemplar su aflicción líbreme en estos últimos momentos del espectáculo de lo que no puedo curar ni siquiera sacrificando mi propia vida soy muy egoísta dijo Blanche pero usted me siente valió seré más valiente pero piense si no hay ningún favor que pueda hacerle yo en el futuro si no tiene usted amigos a los que podría llevar su último adiós hágame todos los encargos que quiera cada carga hará más ligera siquiera con tan poco la deuda incalculable que tengo con usted fruto del agradecimiento que le debo permita que haga algo más por usted aparte de llorar mi madre se ha vuelto a casar y tiene una nueva familia de la que hacerse cargo mi hermano heredará mis feudos y si no me equivoco eso le compensará con creces por mi muerte la vida es como la bruma que pasa como nos dicen los que han recibido las órdenes sagradas cuando un hombre se encuentra en una posición satisfactoria y agradable ve toda la vida por delante y le parece que es una figura muy importante en este mundo el mundo se vuelve a su paso su caballo relincha resuenan las trompetas y las muchachas se asoman a las ventanas cuando entra en la ciudad cabalgando al frente de su compañía recibe muchas muestras de confianza y respeto algunas veces expresadas en una carta otras veces cara a cara de personas de gran prestigio que le persiguen con insistencia no es de extrañar que se le suba la cabeza durante algún tiempo pero una vez muere ya podía ser tan valiente como Hércules o tan sabio como Salomón pronto es olvidado no hace todavía diez años que cayó mi padre junto con otros muchos caballeros en un combate muy feroz y no creo que ni uno solo de ellos ni siquiera el nombre de la batalla se recuerde ahora no, no, señora no cuanto más cerca está uno de la muerte la ve como una esquina oscura y polvorienta por la que un hombre entra en su tumba y cierra la puerta tras él hasta el día del juicio ahora solo tengo unos pocos amigos y una vez muerto no tendré ninguno ¡Ay, monsieur de Valiu! exclamó ¡Está olvidando a Blanche! Su dulce naturaleza señora es la que tiene a bien estimar un pequeño servicio más allá de lo que vale No es eso respondió se equivoca si cree que me emociono tan fácilmente solo por lo que ha hecho por mí digo eso porque usted es un hombre más noble que he conocido porque reconozco en usted un espíritu que habría hecho famosa en este país incluso a la persona más corriente y no obstante muero aquí en una ratonera sin otro ruido a mi alrededor que el de mis propios cajidos contestó él el rostro de la joven reflejaba un gran dolor y guardó silencio durante un rato de pronto una luz se le iluminó en los ojos y sonriendo habló de nuevo no puedo permitir que mi héroe piense mal de sí mismo a cualquiera que dé su vida por otro le recibirán los heraldos y los ángeles de Dios nuestro Señor en el paraíso pero no hay razón para que sea usted colgado porque le ruego que me diga ¿cree que soy bella? preguntó sorrojándose profundamente ciertamente señora si lo creo respondió él me alegro de oír eso contestó con entusiasmo ¿cree usted que hay muchos hombres en Francia a los que una mujer bella y soltera ha pedido en matrimonio que la petición haya salido de sus propios labios y que la hayan rechazado en su presencia? sé que ustedes los hombres casi desprezarían un triunfo semejante pero créame nosotros las mujeres sabemos más sobre lo que es más valioso en el amor no hay nada que haga crecer más la estima de una persona y no hay nada que nosotras las mujeres estimemos más usted es muy buena dijo pero no puede hacerme olvidar que a mí me fue pedido por pena y no por amor yo no estoy tan convencida de eso contestó ella sin levantar la cabeza escúcheme hasta el final monsieur de palier sé cuánto me desprecia soy consciente de que tiene razones para hacerlo soy una pobre criatura que no merece ni un solo pensamiento suyo a pesar de que hay de mí tiene que morir por mí esta mañana pero cuando yo le pedí que se casara conmigo de verdad de verdad fue porque le respetaba y le admiraba y le he amado con toda mi alma desde el mismo momento en que se puso de mi parte contra mi tío si hubiera podido usted ver lo noble que parecía sentiría pena por mí más que desprecio y ahora continuó apresuradamente reprendiéndole con la mano aunque he renunciado a la discreción diciéndole tanto recuerde que yo ya conozco cuáles son sus sentimientos por mí no le agotaría créame de acuerdo con mi noble nacimiento insistiéndole para que aceptase yo también tengo mi orgullo y declaro ante la santa madre de Dios que si ahora se echase atrás en la palabra ya dada no me casaría antes con usted que con el novio que tiene pesado para mí mi tío denis sonrió con un poco de amargura es un amor pequeño dijo el que retrocede ante tan poco orgullo ella no contestó aunque probablemente tuviera en qué pensar venga aquí a la ventana dijo él suspirando está amaneciendo y ciertamente estaba llegando el alba el hueco del cielo rebosaba con la luz del día esencial incolora y limpia y el valle estaba inundado de un reflejo gris sobre las encenadas del bosque se veían unas finas nubes de bruma y también a lo largo del tortuoso curso del río la escena produjo un efecto sorprendente de quietud que fue interrumpido bruscamente cuando una vez más los gallos empezaron a cacarear entre las pequeñas granjas quizá el mismo que había hecho en la oscuridad un estruendo tan horrible menos de media hora antes lanzaba ahora los vítores más alegres para saludar al día que empezaba un viento débil bujía formando remolinos en las copas de los árboles que crecían debajo de las ventanas la luz del día continuaba saliendo a raudales por el este insensiblemente pronto se haría incandescente y lanzaría la bola del cañón roja y cálida el sol naciente denis contemplaba este panorama con cierto estremecimiento había tomado la mano de la muchacha y la retenía en las suyas casi inconscientemente ya ha llegado el nuevo día preguntó ella y luego sin demasiada lógica que larga ha sido la noche ay qué diremos a mi tío cuando regrese lo que usted desee dijo denis estrechando los dedos de ella entre los suyos ella no dijo nada blanche dijo pronunciando su nombre con rapidez inseguridad y pasión ya ha visto si temo o no la muerte y ya debe saber muy bien que para mí poner un dedo sobre usted sin su libre y total consentimiento sería lo mismo que saltar por esa ventana al vacío ahora bien si le importó algo no permita que pierda la vida por un malentendido pues la amo más que a cualquier otra cosa en el mundo y aunque moriría dichoso por usted seguir viviendo para emplear la vida a su servicio sería como disfrutar de todos los gozos del paraíso según terminó de hablar en el interior de la casa empezó a oírse un fuerte timbre a continuación el estruendo de armas en el pasillo indicó que el retén regresaba a su puesto y que las dos horas habían llegado a su fin después de todo lo que ha oído susurró dirigiéndose hacia él los labios y los ojos yo no he oído nada contestó el nombre del capitán era Florimón de Champdives le dijo al oído no lo he oído contestó y estrechó el cuerpo ágil de la muchacha entre sus brazos cubriendo de besos su rostro empapado detrás de ellos se pudo ir un gorjeo melodioso seguido de una bella risita ahogada y la voz del señor Maletrois deseó los buenos días a su nuevo sobrino fin y la voz